El primer Edil Arandense a mediados del mes de febrero solicitará licencia para buscar una diputación local en coalición con el Partido Verde Ecologista, la cual está justificada por su trabajo, lo que le ha sido vital para lograr esta aspiración. Es así como lo declara. Concretar una aspiración pues válida y que además se justifica bajo los resultados y el gran esfuerzo que hemos hecho en Arandense. Hoy bajo un consenso de la región y después de tener una plática con nuestro gobernador y presidente del partido y los actores políticos, tanto regionales como estatales y con el propio presidente del Partido Verde Enrique Auro hemos decidido participar en la diputación local. Y bueno, ahorita estamos esperando el proceso de las precandidaturas, del registro y bueno, pues todo encamina a que su servidor tenga una curul para la próxima elección en junio del 2015.